Cachito de mi alma Muchacha bonita Preciosa muñeca Que endulzo mi amor Rayito de luna Reflejo de estrella Tu cara es tan bella Como el arrebol Por eso te digo Cachito de mi alma Preciosa muñeca Que en un sueño conocí No encuentro palabras Que puedan decirte Todo lo sublime De mi amor Maldi Maldi Preciosa muñeca Por eso te digo, cachito de mi alma, preciosa muñeca que en un sueño conocí No encuentro palabras que puedan decirte todo lo sublime de mi amor por ti